En esta canoa racha que tú me mandaste trae Ya vienes rompiendo el agua solo por venir llave En esta canoa racha que tú me mandaste trae Ya vienes rompiendo el agua solo por venir llave Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata nos han cochao Si mi compadre se muere no es por falta de cuidado Debajo en la cama tiene su plata nos han cochao Adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Canojita adiós Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay adiós canoa Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Rayando la brora Me voy pa' vete Me voy pa' vete Y esos vanes pa' que son Pa' comerlos con Café Y esos vanes pa' queson Pa' comerlos con Café Al son canoa Me voy pa' vete Ay rayando la brora Me voy pa' vete Al son de la luna Me voy pa' vete Rompiendo la bruma Me voy pa' vete Canojita adiós Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video